Muchísimas gracias, así es como ustedes acaban de adelantar, el Ejército Nacional junto con el Servicio de Inteligencia G2 decomisaron 24 paquetes de drogas, la cual fue ocupada en la comunidad conocida como Los Arroyos de Dajabón. En esta misma madrugada alrededor de las dos y media de la noche, apresamos unas personas que iban con unos bultos 205 libras. Mientras que en otra información varios ilegales fueron apresados por miembros del Ejército Nacional en distintas comunidades de esta zona, además una jipeta marca KIA color negro también fue ocupada durante el tráfico de 11 personas que llevaban dentro para ser llevado hacia Santiago y otros pueblos, según manifestaron las autoridades. Agarramos esos ciudadanos o apresamos esos ciudadanos dominicanos que están ahí, los ciudadanos dominicanos cargando 11 ilegales haitianos en esa jipeta que ustedes ven hasta ahí. Alrededor de 4.794 apresados indocumentados entregados a la Dirección General de Migración, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, solamente en diciembre, lo que va de diciembre. Estos operativos continuarán en contra del narcotráfico y contra la trata de ilegales en toda esta región. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la fortaleza Bel Air de Dajabo. Vuelvo con ustedes a los estudios.